derecho, que es una estafa, pero probado que sí hubo una estafa contra el Estado al margen de lo que se quiso establecer de manera sesgada anoche. Y es, diríamos, quizás hasta entendible que esta barra de la defensa, que cobra muy bien, nos consta porque por una cuestión del destino, los cuantiosos honorarios del doctor Salcedo, de casi 6 millones de pesos, el Ministerio Público lo ocupó y lamentablemente ese cheque fue secuestrado. Sí, pero, pero, doctora, doctora, mire, bueno, ya ella le va a devolver eso, ese es su dinero. Estoy en mi turno, doctor, y ya eso es el salario. Pero ya, ¿qué? Si no hay argumento en el momento. Doctor, ya ella no va a referirse a eso ya. Ya ella está diciendo que tiene ese dinero y eso reconoce que es su honorario y va a tener que devolvérselo. Por favor, magistrado. Sí. Gracias. Señorías, fíjense, hay un tema aquí que se ha venido repitiendo desde el día uno y lo advertí ayer. Si la barra de la defensa o el Ministerio Público hace objeción, entonces, señorías, la persona que está aquí hablando tiene que parar el discurso y dejar que se fundamente la objeción. O usted dice, no diga su objeción, doctor, diga su objeción. No, ya la objeción va a ser rebatible porque ya se estaba refiriendo a una cosa impertinente aquí. Bien, perfecto. Doctora, concluya. Gracias. Gracias.